Una, tres, dos, tres. La oscuridad la encenderemos, la soledad la acompañaremos. Tanta mentira y tanto miedo, gente que brinda con veneno y soledad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, cuando un revólver se lo piensa es Navidad. Y no solo para niños. Al volver la vista hacia atrás, tendremos que arreglar nuestros despistes. Perdonar, perdonar a quien nos engañó, dar triunfo a quien perdió. Oh, y reír al triste, reír al triste, piensa en el mundo que te envuelve. Al que no canta y si se esconde, y es la verdad. No pretendemos estar tristes, solo pensar que sí existe. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, cuando un revólver se lo piensa es Navidad. Ven a soñar, piensa en vivir y en recordar a quien se fue, a quien se va, a quien se escondió, a quien va a llegar. Es Navidad, es Navidad. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, cuando un revólver se lo piensa es Navidad. Niños son los para niños. Cuando mis sueños se convierten en realidad, cuando la gente se demuestra su cariño, cuando un revólver se lo piensa es Navidad. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad!